Hola como andan? Bienvenido el Gromoto, para los que me conocen soy Kroo y para los que no me conocen también me choco para que me damos acá menos o menos? Bien, hoy estamos acá con una nueva serie de Daylike y bueno, como es, mirar el video anterior y el siguiente, gracias por estar mirando este video y bueno, vamos a empezar con... porque hay, por lo que estoy viendo hay dos modos de juego jugar en la campaña, o sea modo historia o ser el zombie y podemos jugar en modo historia y después con el tiempo vamos a ver si podemos jugar en modo zombie no se como cada vez, no se como es, creo que es modo la y no se eeeeh, así, así llegó la resolución un poco, a ver eeeeh, dejamos silencio por favor dejamos silencio por favor dejamos silencio por favor si 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 escuchar lo que dice para entender lo que se trata la historia, ¿no? Por lo que sé, tengo que tratar de atrapar a Suleiman porque tiene archivos confidenciales que puede arruinar la vida como notero, ¿no? El pelotudo se quedó enganchado ahí con el paracaídas. ¡Qué forro! ¡Uy, boludo! ¿No se da cuenta que está alto, boludo? ¿No se da cuenta? Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompene las piernas y lléváselo atrás. No, 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 no. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda lo sobro! ¡Qué kilómetro! ¡Ahí viene uno! ¡Me mordieron! ¡Me mordieron! ¡Me mordieron! Pueden ser un zombi, pueden ser un zombi. La puta madre. Abre la puerta. Es cero mierda boludo, chaval. Me pregunto yo cuando empiezo a jugar. Me pregunto nomas. Torre, aquí Jade. Preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza. Y un mordisco en el brazo. ¿Mierda? ¿Amir está herido? No. Amir... ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. El programa se me está llorando ahí en el momento cuando Ash... Cuando Ash lo habla y eso, pero quiero enfocarme más en la historia. O sea, saber de lo que se trata. Lo que hablan, más o menos. Saber, ¿no? Pues si yo me pongo a hablar y eso, no voy a tener una mierda. Después debo estar preguntando qué mierda tengo que hacer, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal. Pellizcale tú. Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellizcale. Ha parpadeado. ¿Eh? Ha vuelto a parpadear. Estoy cansando. No sé. Si se que es zombie. Me mordieron. No sé que me hayan cortado el brazo. Pero bueno. A ver. Mierda. Mi cabeza. Ok. Obviamente que estos juegos se juegan igual que todos. Pero bueno. No sé si es así el juego o qué. Pero bueno. Mientras que se pueda jugar. Está todo bien. Ok. 31. Es tu número. Perdona. Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de Anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. 31. Así que. Bien. ¿Y quién es el número uno? No. Se están corredores. Tranquilo. Tranquilo. Y una mierda. Se quedará la Anticina de Amir. Oye. Ya me está muerto. Ya me está muerto. Ya me está muerto. Arriba. Ah. Ok. Maleducado. O sea. Están acabando con nosotros. 190 y... Ah. Estoy buscando al jefe. Está aquí. Ah. Eres 31. Pasa. Ok. Muy amable señor. A ver. No corre el mío. Qué pedo. Zombie bike. Está en una zona segura. Ok. Ah. Qué forro. Había una puerta ahí. Una puerta... A ver. Oye. Estoy buscando... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. ¿Querías hablar conmigo? Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy muy joven. Una especie de refugio. Lo llamamos la torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Quería darle las gracias a esa chica. Bien. Porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu antecina quedó hecha polvo. Se me hace que se lo vas a caer, boludo el chavo para atrás. Lo que fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Pío, de verdad, te aseguro que no. La voy a mirar porque te arroba un poco la patada. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la antecina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con los otros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti, ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos ni capullos ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Es que me depereza, boludo. Jefe. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Breken es quien manda aquí. Breken. Ok. No soy vago. No soy vago. No soy vago. No soy vago. Es que me da pereza, boludo. Ah, mirá, acá es. La escorpiona. O la escorpiona. A la mierda sabe que unboxing está. Mejor no me meto con ella, ¿eh? No soy vago. A ver, Randa, mira tengo que ir. Mira, a la planta 13 ya cuenta el superviviente perdido. Ok. Superviviente, ¿eh? Superviviente perdido. Ok. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim ¿Al 13? Mierda, te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Dale Muy bien, está mal El asesor No sé si estamos subiendo o estamos bajando, pero bueno Está bien, igual ¿Cuánta menstruación hay, boludo? A ver No hay bebé No hay mamá Hay menstruación, no más Pero bueno, a ver Habla Crane Hace 70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes, no me han descubierto Aún no he estado en contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo, Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado ¿Qué es eso? Espero que hayas conseguido algo de alquilidad ¡Socorro! 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 Bueno, a ver lo que está pidiendo ayuda Si agarro un paro es porque algo malo hay ¡Ah, mira! ¡Corre! A ver Acá es A ver, ¿qué hay? ¡Toma! Lo maté Hola, ¿estás bien? Perdóname Perdón A ver Joder ¿Estás bien? Me he cortado el brazo ¿Qué? ¿En cuanto escapar de él? Mmm ¿Se cortó el brazo o lo mordieron? Maldito sea Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a pedir ayuda Le habrán mordido Bueno, por eso pedí ayuda Estoy en el piso 13 Oye, tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombi No, mierda ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis? ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí Vale No os mováis Voy a enviar a Lena No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combinado Y alcohol Detendrá la hemorragia Dadte prisa Ok Espérame ahí Espérame ahí No te me vayas a ir, eh Ok A ver, para Eh, que toqué Ahí algo que me marca ahí Vamos a agarrarlo Bueno, eh Que toqué Ah, mirá, en la cuba Qué loco A ver Vamos a ver Hay una puerta Pero no quiero entrar A la puerta Que necesito buscar Eh ¿Cómo es? Creo que es la puerta De la salida Esa Ok Está cerrado A ver A ver Si lo podemos hacer rápido No hay nada Ah, mirá Alcohol Y ahora necesito buscar Unas gasas ¿Qué era gasas? No, no puede estar La gasa Volvamos al amarillo Ahí, mirá Eso es la gasa Me parece Ah, no sé No tengo la que ver Pero ponía la que sí Ah, no De verdad Adentro de la era No va a haber una gasa Pero bueno Es que sea medio boludo ¿No? Pero bueno No pasa nada A ver Ok, no había nada El componente eléctrico Oh, boludo Que feo acá A ver Gasa Esto Esto es todo Lo que marcaría Vamos a probar esto Eh Me puse ahí Para ascender El menú de diseño Ok El menú de diseño Eh Botequín Eh Que era filtro Muy bien Y esto ha creado Muy bien 10 A ver Mmm Ah, ese río El hueso Boludo Está sangrando mucho Déjame ver Me impresiona esas cosas Gracias Para mí Para mí Que le mordieron Bueno, gracias Ya me ocupo yo de él A ver Bien hecho 31 Las apariencias Engañan No he movido el labios 31 No está mal Para ser novato Quizá te haya juzgado mal Lo pasado Pasado está Solo quiero devolveros Lo que habéis hecho Por mí Genial Ven a verme Y hablaremos De lo que puedes hacer Oh, la puta madre Que me parió Boludo Tid Vuelta Al pedo Me parece A ver Vamos a ver Que onda Vamos a buscar A Rahim Que me necesita Vamos a buscar Hablar conmigo Una de a dos Pero bueno Me gusta tocar este botón ¡Hala mía! Como hablar por lobo A ver Depacito Bueno Eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rahim ¿Te crees tan listo Que hasta eres peligroso? Omar me ha contado Tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso No sabes mentir Ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser Más amable conmigo Son las manos Soy la única de la familia Que te queda Sobre todo ahora Que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias Por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Qué lindos ojos Me gustan sus ojos ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota De mi hermano se mate Sin explosivos, Rahim Sin explosivos, Rahim La puta madre Lo que me gusta Volar la mierda, bro Capaz me ha quedado una misión ahí Ahora ya puedo hablar con Brecken Primero, cámbiate He dejado ropa nueva en tu habitación Es la 194 ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea Que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado La puta madre Yo me he partido uno A ver Abrir de paso a las puertas El escorpión Hija de saber Trey Kwon o cualquiera Inboxing Entonces, ¿para qué me hagan? Fui para arriba Si tenía que ir para acá Ah, mira, qué loco Ya consigo Ok Quédate, quédate No se puede Bueno, ropa limpia A ver Muy bien dice A ver Rahim, ya estoy listo ¿Dónde está Brecken? Quédate negro Ya me aparece Si quieres quedarte aquí Tenemos que saber si estás preparado Mueve el culo y ve al gimnasio ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso Un poquito más arriba Oh, Dios santo La puta madre, boludo Arriba ¿El gimnasio o arriba? ¿Qué tengo que ver? ¿Tan pesado, boludo? Pero, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno No pasa nada Yo no veo ningún gimnasio No te veo ¿Dónde estás? Cerca No, 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 no Este boludo te va a usar No, 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 no Y va a romper todo, boludo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A ver ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí Está allá el pajero El botón de salto El botón de salto Barra paseadora Fundamental para moverse En forma vertical Mantén el botón de salto Barra paseadora Muy bien Muy bien, tíaz Muy bien A ver ¿Qué pasa? ¿Es que nunca te había subido un labrón? Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ir Si me tiro acá me hago pija, ¿no? O sea, me hago mierda, ¿no? A ver Bienvenido al gimnasio Antes de nada Tienes que aprender a correr ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo A ver ese mierda, boludo ¿Estás loco? Me voy a matar ¡Se piso! No seas quejica ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! Dios, no te muevas Voy por ayuda Que no Que te estaba vacilando ¡Hijo de puta! Es un pelotudo No tiene sentido del humor Venga Mueve el culo y baja Este chico está loco Bueno Tengo que bajar encima A ver Muy bien Ahí, ¿no? Muy bien A la 4, 3 saltamos, ¿no? A la 1 A la 2 2 y medio 2 cuartos 2 cuartos 3 ¡Nooo! ¡Joder! ¡Casi me paso largo! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Casi me paso largo Pelotudo Boludo La mayoría de zombies trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno Mejor para ti He preparado algunas situaciones típicas A ver cómo se te dan Vamos a ver, vamos a ver A ver Vamos a tratar de salir rápido Que se te hacen la tarde Acapar lo deje por acá A ver A ver A los zombies les costará seguirte Vamos a tratar Ok ¡Qué fraco, boludo! La flecha dice para allá Ahí Muy bien 10 Procura no frenar cuando corra En la calle Si te paras Lo más seguro es que muera Está siguiendo Está siguiendo A ver A ver ¡Ah! ¡Nada mal! Para un novato Uy, la puta madre Casi me caigo Como boludo Ah, no Igual hay una caída Lo pasaran Si me caigo ¡Anda! Súbete a ese andamio Y no te caigas Porque te aseguro Que no hay red ¡Aaah! Uy, a ver Eh, me perdí La puta te lo parió, boludo Y ahora Me caí Tengo hace todo de vuelta, boludo No puede ser No puede ser esto A ver Voy a llamar a Gonzalo Tener claro, ¿eh? A ver Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás Ni diez minutos Si no sabes hacerlo Soy un asco, boludo Soy un asco Sí, un asco Ahí, ¿no? Chequé de pedo, boludo Chequé de pedo Bien hecho Ahora, la verdadera prueba Vuelve a la crua Y usa todo lo que puedas Mientras corres Ahí tengo que ir Ahí tengo que ir A ver La fecha me hizo por ahí Llegué de pedo, boludo De pedo Sí Sí Bueno, ya vale Tío Tienes un talento nato Para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? ¿Qué tanza? 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 Dime algo ¿Qué pasa? Puta madre, boludo Algo Ha ido mal Estás cometiendo un zombie Me parece ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido tu primer ataque No me diga que voy a estar jugando así, boludo Ah, no Ahí está Mejor os voy Si me va a pasar eso cada un minuto Haciendo parkour y eso, boludo Me voy a cagar muriendo, boludo No A ver Pregúntale a Rahim se realicen Me voy a usar esa sopa para ir a la sala de abajo A la planta baja Muy bien Ahí está acá, la sans sopa Por el mapa Acá me voy a tener cuidado, que forro A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me está gustando el juego En medio Me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad De momento, todo bien Una vez que el doctor Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección Será aún mejor O sea que hay cura, me parece Me parece que hay cura, eh A ver Me voy a cagar un poquito más A ver O lo dejamos acá No sé A ver Vamos a hablar con este chabón Que había que Con el Dependiente Y donde mi ahora está No tengo menor idea A ver ¿Es este que le mordieron el brazo? Este es más viejo Sí, soy yo Me llamo Creen No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días Toma Esto es para ti ¿Qué? Por cierto En la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente No les culpes Cuando uno está aislado se vuelve paranoico Y como además han saboteado la comunicación con el exterior Hay mucha paranoia por aquí No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike Verás como la gente cambia de idea pronto Con eso no falla ¿Quién es Spike? Gracias, lo tendré en cuenta ¿Algo más? ¿Quién es Spike? Y si quieres que tu popularidad aumente Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres algo muy bueno Que te haga compañía por las noches Jejeje Ok A ver Coger Aunque suena mal, ¿no? Pero Ahí abajo dice coger Así que vamos A coger El botequín Coger la escuga La pieza de metal Muy bien Atrás Ahora Vamos a salir el mapa A ver No está cerrado ¿Vas a salir? Sí Ten cuidado ahí fuera El bato Ya hemos perdido a demasiados Listo, gracias Gracias por venir a la puerta, señor Muy bien, estamos afuera ¿Qué alegría? Qué alegría, uro El doctor Cere está en un camión Que hay en una cancha bañada Cuando salgas de la torre Ve a la izquierda y luego hacia el sur No tiene pérdida Bueno gráfico Me llamo Crane Vale, vale Crane No te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Y procura hacer mucho ruido El ruido atrae a esos cabrones Ok Lo dejamos acá Espero que te haya gustado el video Manito arriba si te gustó Manito abajo si no te gustó Coméntame qué te parece del juego Y bueno Quiero mandar un saludo muy especial Para un amigo mío Para Leonel El Pony Salvaje Te mando un saludo fuerte Te mando un abrazo Gracias Por mirar este video Gracias por todo Y bueno Pony Salvaje Mucha fuerza Y bueno Eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Goodbye Mirar el video siguiente Mirar el video anterior Gracias por haber visto este video Y bueno Nos vemos en el próximo video Goodbye